En Palma de Mallorca se ha celebrado el primer festival de la canción española. Su objeto ha sido presentar una serie de canciones para seleccionar la que representará a España en el Eurofestival que tendrá lugar en Madrid. El éxito se lo apuntó Vivo Cantando, de Amiano Alcalde y María José de Cerato, que interpretada con gran brío por Salomé, ofrecemos a nuestros espectadores. Nacé, has vuelto al fin, todo ha cambiado, soy feliz. Desde que llegaste ya no vivo que llorando, vivo cantando, vivo soñando. Solo quiero que me digas qué está pasando, que estoy temblando de estar junto a ti. Desde que llegaste ya no vivo llorando, vivo cantando, vivo soñando. Solo quiero que me digas qué está pasando, que estoy llorando de estar junto a ti. Desde que llegaste ya no vivo llorando, vivo cantando, vivo soñando. Pero me pregunto que tu amor hasta cuándo podré guardarlo muy dentro de mí. Desde que llegaste ya no vivo llorando, vivo cantando, vivo soñando. Pero me pregunto que tu amor hasta cuándo podré guardarlo muy dentro de mí. Desde que llegaste ya no vivo llorando, vivo cantando, vivo soñando. Solo quiero que me digas qué está pasando, que estoy temblando de estar junto a ti. Estoy temblando de estar junto a ti. Estoy temblando de estar junto a ti.